Junto a un pino artificial de 18 metros de altura en la puerta de Purchena, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, pulsó en la tarde de ayer el interruptor que enciende simbólicamente la iluminación navideña de la ciudad. Un total de 23 calles que brillarán hasta el 6 de enero con 724.280 puntos de luz que configuran 219 motivos y dos pinos de 18 metros, uno en la plaza de las velas y el mencionado de la puerta de Purchena. La iluminación tiene una potencia total de 37.171 vatios. Ramón Fernández Pacheco ha destacado que este año toda la iluminación es LED como compromiso con el medio ambiente y con el ahorro económico para las arcas municipales. Además, el alcalde ha añadido que la iluminación es un motivo más para visitar el centro de la ciudad, pasear, disfrutar del entrañable ambiente y favorecer a la hostelería y el comercio en Navidad, una fecha clave para ambos sectores. Posteriormente, el alcalde se dirigió al Museo Doña Paquita, acompañado por la concejala de Cultura Ana Martínez La Bella, para inaugurar un Belén napolitano del siglo XIX, que podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero en en el recibidor del espacio museístico.